Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primeras quincenas de julio, en este caso te tocó a vos Piscis. En Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún sigue teniendo por vos. Para eso vamos a utilizar para esta lectura, Baraja Egipcia, Lennormam, vamos a sacar Osho Zen y Rider White Holograma. Vamos a empezar, te recomiendo a Piscis que veas el vídeo anterior si no lo viste. Uy, qué explosivo Piscis. Bueno, puede pasar. El vídeo te lo voy a pinchar ahí arriba, así tenés más data. Si tu luna ascendente y Venus son Piscis, este vídeo es para vos, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? Ok. Sacamos una de Norma. Como siempre digo, Piscis, conecta con el mensaje del tarot que se dejó a la situación, que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro pisciano o pisciana. Carta de Norma, la llave. Muy bien. Una carta muy linda que habrá dado un comienzo. De abrir las puertas del corazón, del alma. Ok. O yo sé. Muy bien. Sacamos algunas de acá, otras de acá. Por acá, por acá. Bien variaditos. Así tenemos mucha más data, info. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Y por último desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están re divertidos. Activas la campanita, así otro te avisa cuando estoy online. Compartir vídeo con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Géminis. Para lecturas privadas, ingresa a mi página web. Pisces, perdón. Es Pisces. Por algo dije ese signo. Para lecturas privadas, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Comunicaciones. Muy probable que tengas Pisces. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ya salió una carta de acción. La dejé porque, bueno. Claramente se adecua a la lectura. Dos veces. El arcano mayor de los enamorados. La indecisión también significa. O los amantes. ¿Sí? O ya se enviamos al final de la lectura. Para darle el broche final a la conclusión. Bueno, vamos a decir primero. Géminis. Pisces. Está recontra conectado. Me sale dos veces esta carta que representa el signo de Géminis. Por eso lo dije fuerte. Vemos a Scorpio también. A Leo. Fuerte. Pisces, Pisces. Cáncer. Libra. Bueno, igual si tu ex no es de estos signos. Claramente seguro hay algún mensaje para vos. ¿Sí? Bien. En cuanto a los sentimientos. Pisces. Ok. Yo creo que esta persona claramente precisa expresar lo que siente. ¿Sí? Tiene muchas ganas de hacerlo. Y por más que esto se haya puesto como una estrategia súper mental. Lo del tema de quizás el distanciamiento. Yo creo que más que nada esta persona quiere revelar tus verdaderos sentimientos. Lo puedo ver acá con el 9 de copas. La templanza. La templanza. El paje de bastos invertidos. El 4 de espadas habla sobre esa meditación profunda. Sobre ese pensamiento de decir, bueno, ¿qué hago para recuperar su corazón? Acá, al salir la carta del diablo en los sentimientos, creo que esta persona claramente también podría llegar a tener una cierta obsesión hacia vos. Pero bueno, está todo claramente relacionado a que más allá de que pueda tener mucho empeño en recuperarte o ganas o que le quiere poner la mejor. También claramente hay sentimientos, muchas cartas que hablan sobre emociones fuertes. La templanza es una carta de comunicación. ¿Sí? Así que es un corazón que quiere expresarte lo que siente. Pero esta vez está todo hecho con estrategia. Esto está muy pensado. Toda la situación que estás viviendo. No sé si hace mucho que te separaste. Si es hace poco, creo que la reconciliación está ahí. Atrás de la puerta, prácticamente. Hacenmelo saber en los comentarios si esto ya es así. Y para los que no se ven hace mucho tiempo, creo que tu ex está como, en este momento, muy, muy indeciso o indecisa de dar señales de vida. Sí. Eso también lo puedo ver. En cuanto a los pensamientos. Pensamientos, bueno, lo que es el área del corazón sigue involucrado, sentimentalmente involucrada. En lo que es el tema de los pensamientos sale la torre. Cuando sale la torre es una carta que me dice una sola palabra que es soltar. ¿Sí? Puede ser positivo, puede ser negativo. Para mí la palabra soltar es súper positiva. Pero depende, obviamente, del contexto. Si esta persona puede estar diciendo soltar en el sentido de no quiero verte más la cara. O puede estar diciendo soltar, es decir, bueno, saco lo malo que tengo para poder proyectar a futuro con más luz. Eso también podría ser, sí. Pero bueno, Pisis. Se ven muchas cartas de bastos. Los bastos es la pasión, el fuego. Es la entrega, las ganas de que se den las cosas de manera rápida. Entonces, acá se ve algo en marcha. Sí. Acá hay un plan. Acá hay ganas de algo. Y veo esta, realmente, esta lectura está muy relacionada, yo creo, para una pareja que o se conoce hace mucho o se tuvo hace poco una discusión. Que no va a dejar, va a ser eso, va a ser una discusión. ¿Sí? Entonces, corazón involucrado, mente en reconciliación, en soltar, en ir adelante, en comunicación, en que se abran puertas de comunicación, ventanas. Entonces, si hubo acá un tema de infidelidad, claramente es algo que ya quedó en el pasado, que ya se perdonó, que se sigue adelante y se evoluciona. Sí, no es algo que en este momento tenga peso. ¿Acciones a futuro, Gemi? Eh, perdón, otra vez. ¿Pisis? Bueno, bien. Pueden haber dos escenarios. El primero es reconciliación directa, para esta quincena. Directa. Y el segundo escenario es la indecisión de, bueno, de no ir más allá. Pero, entonces, la otra quincena tiene que ser, porque, o sea, si se aguanta 15 días, es como, uff. Yo creo que un 80% hay de reconciliación. Sí, bueno, acá está la enorme la llave, también me está hablando de una reconciliación, de un compromiso. Bien, y lo que es, vamos a verlo, yo sé, intensidad, aquí hay una reconciliación, comparación, la evolución se ve, ya no son esta, no sé, espiga verde. Acá hay un tronco formado con cicatrices, con evolución, con madurez, se toma con madurez, irresponsabilidad, mucha, la decisión, experimentar, porque todavía claramente tiene mucho para conocerse el uno con el otro. Amigabilidad, esa amistad que hay, que tiene que ser leal. Ahí está la lealtad. La aventura habla mucho sobre, quizás, una persona que también esté demorándose a escribirte o a decirte lo que siente, porque, bueno, todavía no está totalmente decidida o decidido a volver a involucrarse y a vulnerar su corazón, ojo con eso también. Y me sale la carta de soltar. Bueno, dos veces, Piscis. Ya no sé cómo hay que decírtelo. Me lo estoy diciendo a mí misma porque yo soy pisiana, estamos, claro. A soltar, que viene lo bueno, y no perdérselo, eso es lo que dicen estas cartas. Piscis, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura, me encantó, la tomo para mí. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Para todos mis seguidores de Facebook, les mando un beso enorme. Estoy re contenta con el canal de Facebook, la verdad, las vistas que hay y, bueno, como del canal de Facebook vienen al canal de YouTube, es impresionante. Me encanta y muchas gracias, quería decirlo, para los que escuchan, les agradezco un montón por hacerme el aguante. Bueno, espero que hayan conectado conmigo, déjenme los comentarios, me encanta escuchar qué opinan de esta lectura, si conectaron. Les mando un beso grande y ahora en un ratito subo otros vídeos de expareja. Les mando un beso, hasta luego.